El número 9, con 485, el 16, con 485, el 82, con 520, el 95, con 470, el 348, con 470, el 316, con 490. Los cuatro primeros estados son de la gradería de Garfes, y los dos últimos estados son de Santa Fe. El campo, tenemos como primer reserva para pie, el número 69, con 470, y el primer reserva para gallo, el número 21, con 480, de la gradería de Santa Fe. Vamos a dar, les voy a conocer a ustedes señores, antes de que ustedes inicie.